¿Qué tipo de confianza real tiene el partido, los demócratas, decimos, en la posibilidad, independientemente de los sondeos? Porque los sondeos, lo que hemos visto últimamente, también en las pasadas, pueden ser mentirosos. Pero, ¿cuál es el sentimiento que está arredeador de la presidencia eventual Biden para que gane en una manera un poco más evidente, no con la confusión de lo que tú dices? Pues, insisto en que el término que mejor explica nuestra visión es de optimismo cauteloso. Confiamos en el sistema democrático de Estados Unidos, confiamos en que al final va a ganar Biden, aunque quizás sea con dificultades por esa situación potencial de impas y de no tener una lectura y una certificación de los resultados durante semanas, que podría ocurrir. Pero, habiendo dicho todo eso, yo creo que somos muy optimistas porque, uno, las encuestas no son lo que eran hace cuatro años, son mucho más positivas ahora. Creo que lo que ha ocurrido en los últimos días con el diagnóstico positivo nos ha servido para incluso aumentar esa ventaja. La situación económica, el empeoramiento de la situación sanitaria en Estados Unidos nos hace pensar también de que esto probablemente sea positivo para Biden. Y todo apunta a que el 3 de noviembre la victoria será demócrata. Pero, también es cierto que tenemos mucho, mucho de lo que preocuparnos porque ya vimos hace cuatro años que las encuestas pueden fallar. Nunca había, tendrían que fallar mucho. Una cosa es equivocarte con un margen de error un 3 o un 5% y tener 6 puntos. La otra cosa es equivocarte con un 5% de ventaja, ¿no? Pero, todo esto sí sabemos que es una persona, Trump, que no juega limpio y que, en política, un mes puede ser una eternidad. Absolutamente. ¿Cuáles son los estados claves? Pues, en los estados claves el sistema electoral norteamericano es muy complejo porque están los estados que ya han decidido, que queremos y cuando han decidido, que 50% más uno de los votos te da el 100% de los votos del colegio electoral. Por consiguiente, sabemos en California que tenemos 40 puntos de ventaja que vamos a ganar y ahí ya no hay, ya no hay hasta en juego. En Montana vamos a perder porque van a ganar los republicanos con una amplia ventaja. Entonces, eso hace que simplemente hayan ocho estados aproximadamente que son los que al final van a decantar la balanza para uno u otro, ¿no? Y esos son los que al final determinan el resultado final. Esos estados son Florida, Pensilvania, Ohio, Illinois, Carolina del Norte e incluso Maine y Texas podrían ser estados claves. Por primera vez Texas en 50 años está dentro del margen de error, lo cual es un indicativo, siendo Texas siempre un poco la meca de los republicanos, ¿no? El estado donde vienen los Bush y demás. Eso te da a pensar también de que verdaderamente estos estados claves están cambiando y que se empieza a ver un panorama potencialmente más favorable al partido demócrata y a Biden. La gran importancia de estos estados también es que todos o la inmensa mayoría tienen un gran elemento importante que es el voto hispano. El voto hispano está concentrado en Florida, en Virginia, en Texas, por supuesto, en Ohio, en Pensilvania. Y todo esto va a ser importantísimo, ¿no? Porque creo que van a jugar un papel determinante al final el voto hispano. Y todo esto va a ser importantísimo.